No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. El rumbo a tu hora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga, la enérgica guerrera que hay en ti. Transformate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer. Transformate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer. La vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa. Sonríenme, visita distintos lugares, descúbrelo si ahí no pares, que aún hay más. Transformate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer. Transformate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. Jajaja Sale el sol, salgo yo, libre de corazón Sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar Descubrir, cada instante vivir Ni una I, ni mi visión Divertir, mi arma es mi condición Todo lo que siento es mi arma de combate, es mi realidad Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad Desconquistándome, adentro hacia afuera, sigo mi verdad Nada me detiene, el alma me mantiene viva Soy mujer, puedes ver, ver como voy, contando al mundo Conocerme una vez, es caminar derechito al triunfo Soy mujer, puedes ver, ver como llevo en la mano el rumbo Ríndete de una vez que, tú serás yo en un segundo Que se olvide el amor, de un principio, un adiós Hoy dependo de mí, como soy, sincera morir Y mejor no me puedo sentir, cuando juego a jugar Y me reto a portarme mal Todo lo que siento es mi alma de combate, es mi realidad Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad Desconquistándome, adentro hacia afuera, sigo mi verdad Nada me detiene, el alma me mantiene viva Soy mujer, puedes ver, ver como voy, contando al mundo Conocerme una vez, es caminar derechito al triunfo Soy mujer, puedes ver, ver como llevo en la mano el rumbo Ríndete de una vez que, tú serás yo en un segundo Todo lo que tengo, es lo que me hace ser feliz Todo lo que tengo, es lo que me hace ser feliz Soy mujer, puedes ver, ver como voy, contando al mundo Conocerme una vez, es caminar derechito al triunfo Soy mujer, puedes ver, ver como llevo en la mano el rumbo Ríndete de una vez que, tú serás yo en un segundo Sale el sol, salgo yo, libre de corazón Sin temor, al hablar, solo quiero reír y gritar Descubrir, cada instante vivir Ni una I, ni mi visión Divertir, romes mi condición Todo lo que siento, es mi alma de combate, es mi realidad Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad Desconquistándome, adentro hacia afuera, sigo mi verdad Nada me detiene el alma, me mantiene viva Seré yo Soy mujer, puedes ver, ver como voy, contando al mundo Conocerme una vez, es caminar derechito al triunfo Soy mujer, puedes ver, ver como llevo en la mano el rumbo Ríndete de una vez que, tú serás yo en un segundo Va a subir Mercedes, que es la dama de honor este año Un aplauso Bien Mercedes, me alegro un montón Te das que decir unas palabras, ¿no? Bueno, este año, como veréis, me ha tocado a mí Muchas gracias a todas y que lo pasemos muy bien Y nada más, con lo que quería decir más ¡Viva el día de la mujer trabajadora! ¡Viva! Bueno, yo también quiero dar las gracias al ayuntamiento Que ha colaborado donándonos las flores, ¿vale? Muy bonito Seguimos con la guitarra, ¿o no? Mira, Alejandra, mira, el ramo de tu mamá ¡Viva! 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 Música 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 ¡Venga! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Prepáramos! ¡Cortar! ¡Cortamos! ¡Muy bien! ¡Prepáramas! ¡Mano paulé para otro! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vuelvemos a la cadera! ¡Puri! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Vamos coño! ¡Venga así! ¡Vamos Puri! ¡Vuelvemos a la cadera! ¡Derecha! ¡Vamos allá! ¡Venga así! ¡Prepáramos! ¡Esas palmas! ¡Vuelvemos! ¡Dos! ¡Dos palmas! ¡Muy bien! ¡Párate! ¡Igual! ¡Mirando para adelante! ¡Vuelve! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Vuelvemos a la cadera! ¡Vuelvemos! ¡Nantil! ¡Vuelve! ¡Las manos! ¡Para allá! ¡Es el movimiento de caderas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Sanqueamos! ¡No, María, dale callar! ¡Ahí está! ¡Vuelta! ¡Vengamos, Alpes! ¡Volvemos! ¡De nuevo! ¡La vuelta! ¡Otra vez! ¡Volvemos! ¡Vuelta! ¡Venga, la última! ¡Veamos estas manos hacia abajo! ¡Subimos! ¡Arriba y bajamos! ¡Otra vez! ¡Abajo! ¡Subimos! ¡Preparadas como gritar! ¡Brazos! ¡Volta! ¡Vuelta! ¡Volta! ¡Volta! ¡Vamos! 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 Tres bebés, la chelina también. ¡More! ¡Venga, si se vale nada! ¡Venga, si se vale nada!